Entre tú y yo Entre tú y yo hay algo más que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso, juego con juego A mi deseo no se enciendes tú Niña y mujer, novia de sol Solo gordita en mi soledad Mis pensamientos juegan contigo Es convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más Llegué la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejé Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirán siempre en mí Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto en casa exista Por siempre en la tarde Cada lugar, cada canción Hazte en silencio, no habla de mí Sobre mi almohada Tengo tu nombre Como un patuaje está grabado en mí Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejé Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirán siempre en mí Desde la tarde, nunca me dejé Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto en casa exista Por siempre te amaré Donde quiera que vaya Tu recuerdo va conmigo Cada instante que pasa Tiene la llave de mi corazón Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejé Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirán siempre en mí Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto en casa exista Por siempre te amaré Cada minuto en casa exista Por siempre te amaré 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 Te amaré